Animo a trabajadores y trabajadoras que nos hagan llegar su situación laboral, que en muchos casos, y así se ha visto ya desde junio, en la página web www.precantywork.es donde nos digan qué condiciones laborales tienen, qué condiciones laborales les aplican. Que en muchos casos ahí se visualiza que la realidad es otra, que lo que obtienen las leyes, que lo que bien negociamos no se cumple. Y a través de inspecciones de trabajo, que es lo que nosotros reivindicamos, una ardua lucha en contra de ello y que las inspecciones de trabajo se pongan a ello, denunciemos lo que tenemos en el mercado laboral.